Mundo UR Radio. Todo lo que debes saber de nuestros mundos. Generamos noticias y analizamos el acontecer nacional. Con María Isabel Barraga. Circuito Éxitos. ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo UR Radio. Vamos a estar aquí con todos ustedes en la gerencia de producción, arroba Yojara Párez, en la jefatura de producción, arroba R Martínez Osorio. También Ricardo nos da las tendencias y comparte el programa con nosotros. En la producción, arroba P.A Martínez, en los controles, arroba JJ Aguilar 2003, arroba Kevin Aguirre 2, y por supuesto, mi querido Don Andrés Grafe. Conversa con ustedes, arroba La Párraga, Marisabel Párraga, en un programa que es presentado por Dulces Criollo Salatillo. Para pedir los mejores dulces, puedes escribirnos al 0414-662-2349. Y recuerden que nos estamos escuchando en Caracas, en Margarita, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Puerto de la Cruz, en Maracaibo, también en la plataforma 1.r.com. Y nuestro canal de YouTube de Circuito Éxitos también ahora, y esto es buenísimo, nos podemos ver y escuchar a través del canal 990 por Simple TV. Nos escuchamos por allí. Vamos entonces con nuestros titulares. Así estuvo el día. Ayer jueves 20 de octubre falleció el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso. Colegas, amigos y estudiantes recuerdan el legado de uno de los pilares fundamentales de la educación y democracia en Venezuela en los últimos años. El ingeniero José Mari de Viana aseguró que el legado del Padre Virtuoso siempre estará presente entre los venezolanos. El Padre Virtuoso vivirá entre nosotros, en la sonrisa de los jóvenes bucavistas, en la belleza de los jardines de la universidad, pero sobre todo en el proyecto de que la universidad sea un signo de paz, de unidad entre los venezolanos y que sea un signo de prosperidad, que a través del talento y el conocimiento los venezolanos salgan de la situación de pobreza donde vivimos. Y Begoña Linares Ondiza, esposa de Juan Pablo Guanipa, dirigente del Partido Nacional de Primera Justicia, padece actualmente cáncer de mama y expresó que las personas solo ven una parte de quien está al frente de las cámaras, pero no tienen idea de lo que hay detrás. Inicialmente tratas de engañarte, de hacerte creer que lo que notas en tu cuerpo es normal por la edad, dijo y resultó que luego tomó el control de la enfermedad. Y yo dije en ese momento, bueno, tú tienes dos opciones, o te conviertes en una víctima, o le haces ver a los demás que esto es un camino. Tú vas a transitar un camino que va a ser un camino duro, unos días te vas a poner mal, unos días vas a estar bien, pero lo fundamental es entender que tú tienes una meta, tienes un propósito, tú necesitas vivir. Entonces la única manera es salir de ahí. Bueno, recuerda que estamos celebrando esta semana como la semana de tomar conciencia de la importancia de los exámenes previos, de los exámenes diarios, en el caso del autoexamen, de los exámenes anuales para evitar el cáncer de mamas. Y cambiamos de tema, las fuertes lluvias de los últimos 15 días en el estado de Aragua han dejado afectaciones importantes en Choroní. Dayana Cobos, quien es habitante de la zona, explicó que los derrumbes dejaron las vías incomunicadas por lo que no pueden llegar los alimentos. Antes que sucediera lo de tejería y lo del castaño, ya la situación en la carretera estaba trancada. Y entonces no se abocaron a tiempo. Yo sé que las lluvias no han cesado y esa carretera se pone fea porque sí se pone fea, pero si ellos fuesen acudidos en el momento que se hizo el deslave, esto no estuviera tan trancada, así como está, pues, y tuviéramos acceso. Bueno, cambiamos de tema, aunque, bueno, dentro del ámbito de las lluvias, pero cambiamos de estado, vamos a comentarlo así. El reportero del Circuito Unión Radio en el estado de Azuátegui, Jesús Salazar, informó que las parroquias Clarines, Guanape y Onoto, allí, pues, las fuertes precipitaciones y el desbordamiento de la cuenca del río Unare han causado grandes estragos. Reportó que de las 7.000 viviendas entre Guanape y Onoto han sido afectadas el 10%. Las parroquias de Clarines, la parroquia de Guanape y también Onoto, donde, según cifras por parte de la gobernación del estado de Azuátegui, de las 7.000 viviendas entre las poblaciones, entre las parroquias Clarines y Onoto, se estima que un 10% de ellas han sufrido inundaciones. Hay cerca de 4.000 personas afectadas, en su mayoría fueron desalojadas y trasladadas a hogares de familiares guayegados y refugios que han sido habilitados, donde, por lo menos en Clarines, hay tres refugios habilitados. Uno en una escuela, el monseñor Arturo Álvarez, en el liceo, doctor José Rafael Domínguez, y la alcaldía del municipio de Brusual, que ha decretado una emergencia a causa del desbordamiento de la cuenca del río Unare. Bueno, y también hubo música este día viernes aquí en nuestro circuito. La cantante, compositora y productora musical Wicca regresó al país luego de una década en una única función el próximo 23 de octubre en el Centro Cultural Chacao. Wicca estuvo aquí y confesó sentirse espectacular, empoderada y muy contenta de haber encontrado a una Caracas muy brillante, iluminada y feliz. La verdad, muy empoderada, muy contenta, muy feliz. He encontrado un Caracas brillante, iluminado, mucha alegría en la calle. ¡Qué bueno! Eso es lo que yo estoy percibiendo y aparte que hay gente más guapa. Aquí todo el mundo es guapo, ¿no me entiendes? Otra cosa no te tenemos, pero eso sí. ¿De verdad? La guapura, mira, eso que no se lo quita nadie. Todo el mundo es guapo aquí, todo el mundo es guapo, te sonríe, te hablan, te... ¡Wow! Yo me siento reina aquí. Bueno, y hablas de la alegría, del venezolano. Bueno, a pesar de cualquier situación, pues siempre tratamos de mantenernos con buen humor. Hombre, hay que tener en cuenta que el venezolano es resiliente. Sí, lo es. Es una persona peleona y luchadora y resiliente. Bueno, amigos, vamos entonces a las tendencias del día. El top del día. Bueno, Ricky, viernes, la principal tendencia es que es viernes, ¿verdad? Casi, casi, que eso ya es una muy buena noticia. Sí, una semana, pero muy intensa, ¿no? Muy intensa, muy intensa. Bueno, yo tuve viaje y todo, y fui y regresé, todo en una misma semana. Muy intensa. Bueno, cuéntanos, aparte de esto, este, bueno, me imagino que la muerte del rector virtuoso continúa siendo tendencia, ¿no? Sí, Mari. Bueno, allí estuvimos, exactamente. Bueno, yo diría que todo el país estuvo allí, muchas fuerzas vivas. Toda esa gente con la que el rector virtuoso, digamos, tuvo relación, estuvo ahí acompañándolo y despidiéndolo. Bueno, realmente emocionante ver cómo todos los que estaban allí se expresaban del rector virtuoso como uno de los referentes de estos tiempos, ¿no? Así es. Fue definitivamente un referente en la política porque le encantaba la política. No para ejércela. Una vez le pregunté, bueno, ¿y usted por qué no se mete en política? Me dice, bueno, ¿por qué no me lo permiten? Pero al mismo tiempo... Bueno, hacía política, pero con P mayúscula. Exactamente, política con P mayúscula. Un hombre que, además, desde lo social, impactó a distintas comunidades. Un hombre que formó líderes, porque en la católica se forman líderes. Y un hombre que tenía muy claro que la educación era la forma de salir de la pobreza en nuestro país. Y por eso tanto empeño. Como todos hemos dicho en estos días, a seguir su legado y paz a su alma. Sí, señor. Bueno, ¿qué más hemos tenido el día de hoy, Ricky? Mira, Mari, ha sido tendencia una información que viene de Estados Unidos. Estados Unidos y la oposición se encuentran reunidas y están buscando un replantamiento de su estrategia con relación al tema político venezolano. Bueno, importante noticia. Veremos qué sucede en los próximos días. Pero hay otra noticia. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que ayer comentábamos lo engorroso que era llegar a Colombia? Sí, totalmente. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con eso, ¿no? Así es. Laser Ireland anuncia que ya tiene autorización para volar Bogotá desde Caracas y Maracaibo. Dos ciudades importantísimas. Importantísimas. Nosotros los caraqueños que siempre tenemos el error de vernos como el centro de Venezuela, la verdad es que también caso Maracaibo es una gran plaza para Bogotá, ¿no? Bueno, no solamente Maracaibo. El día que nos quedamos parados en el aeropuerto de Bogotá por el mal tiempo, había mucha gente saliendo también por gente que iba a llegar. Su destino final era Valencia. O sea que... Sí. Y era importante el número de gente que estaba viajando también para esta ciudad. Ojalá pues esta apertura sea también amplia hacia otras ciudades del país. Entendemos que esto, sobre todo, la buena noticia, y para aclarar a la gente, saben que esto siempre son como autorizaciones de ambos países. En este caso, la tranca iba a ser Colombia, ya no tiene tranca. Entonces, es decir, ya esta rolina cuenta con las dos avales, el de Venezuela y el de Colombia. Bueno, a lo mejor esto da pie para que... Para que se destranque. Exacto, para que por parte de Colombia, pues también se dé la apertura de alguna aerolínea en ese país, ¿no? Hacia Venezuela. Pero Mari, la que ha sido la tendencia del día desde ayer, pero ha sido, bueno, la conversación, bueno, en reacción es uno de los sitios que tú pulsas siempre este tipo de cosas y es la tendencia Shakira. Te lo iba a comentar. Sí. El video, el video que... De monotonía. De monotonía. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi. Y esta mañana había todo un análisis en Televisión Española y en Antena 3. ¿Cómo será eso, no? Bueno, pero el análisis profundo de si esto se lo había dedicado a su exesposo. Bueno, todavía sigue siendo esposo, ¿no? Bueno, creo que no queda dudas, ¿no te parece? Clarísimo, clarísimo. El video es impresionante cuando hay una escena del video donde ella como que agarra un corazón. Tú no sé si lo viste. Ah, esa parte no la vi. Yo vi la parte de la bazooka. Y ella sale como con un hueco en el pecho, o sea, todo es... Exacto, porque le dispara, le dispara. Muy, muy duro, muy duro. Muy gráfico. Pero además, este, es una estrategia de mercadeo, o sea, se aprovechó y dijo, bueno, ya que no puedo sacar otra cosa, saco, saco dinero de esto. Shakira bruta no es. No, 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 no tiene clarísimo lo que es el business. Esa frase que dicen todos estos expertos en mercadotecnia y en buscar convertir un problema en una solución y tal, Shakira lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo y siempre dejando la duda. Mira, esta mañana el análisis iba a tal punto que en el video aparece una parte donde se ve una pareja y el chico tiene un suéter blanco. Y entonces sacaron una foto de una pareja, de Shakira con Piqué. Claro, incluso dicen que es como un guiño a que ella en el video de cuando ella hizo la otra canción, cuando se enamoró, que se llama cuando me enamoré o algo así. Exacto. Justo aquí Paula nos dice que sí, que sí se llama así. Es el mismo, es la misma toma y es el mismo, la pareja, el chico tiene el mismo suéter blanco y están en la misma posición. Entonces hicieron ahí la comparación. El caso, yo siento que Shakira, como te digo, está volviendo esto una oportunidad de replantearse, de seguir adelante y bien por ella. Bien por ella, además. Yo te voy a decir algo, Shakira, su primer disco, las composiciones eran buenísimas, el segundo me debería decir que también. Pero luego se había puesto como, oye, muy, muy... Un comercial. Un música urbana, sí, muy comercial. Yo creo que va a volver otra vez por su fuero, ojalá. Porque hay toda una teoría que dice que la gente no compone ni escribe bien si no sufre. Sí, bueno, creo que Shakira está ahorita inspirada. Está inspiradísima, pues está sufriendo, Ergo está escribiendo, Ergo le están saliendo las cosas dentro de todo. ¿Te imaginas que ella otra vez se ponga el pelo negro? ¿Qué harías tú? La Shakira original. Era la que más me gustaba a mí, he hecho a mi generación. O sea, ella fue en esa época, su época como más de compositora, como más de un gran músico, ¿no? Tú sabes que yo tengo un cuento con mi adorado y recordado Ramón Pazqué, cuando estaba en Onda, estábamos en Onda, yo ese día no vine, creo que estaba recién dada luz. Pero bueno, el asunto era que le trajeron una cantante, una cantante jovencísima de Colombia, y decía, ¡Qué fastidio! Yo no quiero entrevistar a esa niña tan chiquita, mirreadas, ¿quién será esa? Una anodina. ¡Qué fastidio entrevistar a esa mujer tan anodina! ¿Tú te acuerdas, Grafe, que lo dijo? Bueno, era Shakira, era Shakira, sí señor. Por eso es que usted, amigo, si es locutor, no despache a ningún cantante, porque no sabe si después se va a transformar en una estrella. Mira, bueno Mari, como todos los viernes, recomendaciones de series y películas. Tú que eres pegada a esa serie, yo no, pero entiendo que es el final de la temporada de Casa del Dragón. Es el final, ya el último capítulo, el penúltimo no pude verlo porque estaba en Colombia, y el hotel donde estaba no tenía la señal de Chebebo, tengo esa tarea pendiente. Oye, sí, muy buena, a mí me ha encantado esa serie, me ha encantado, además tiene el mismo espíritu de la original, de la precesora. Game of Thrones, sí, la precesora que realmente narra los hechos posteriores, esta es una precuela. Me encanta, me encanta, sí. Hay toda una dinámica también, una polémica de si es mejor que Game of Thrones o no. Son distintas, pero igual las tramas son buenísimas. Mi recomendación, fíjate, no es popular, pero a mí me gustó mucho y la vuelvo a decir, es Playlist. Es una serie inspirada en la historia de Spotify. Ellos aclaran desde el principio que es una ficción, es decir, que no es tal cual lo que sucedió en realidad. ¿Pero es serie en serio o...? Es una serie de seis capítulos. Ok. Y la verdad está bien chévere. Se las recomiendo, además a las personas que no les gustan estas series subidas de tono. Esta es una serie familiar, la puedes ver. A ti no te pasa que a veces hay series que no puedes ver con tus hijos porque a veces te sientes incómoda. Ya están grandes, ¿no? Creo que más incómodos se sienten ellos. Por eso, por eso lo digo, que es un momento tenso cuando hay unas escenas que estás con tu familia y te quedas como... Sí, nos pasaba más cuando estaban chiquitos, pero bueno, ya son adultísimos los dos. Bueno, esta serie la puedes ver. Ahí está en España, déjame decirlo. Esta serie la puede ver Johari Grafe con su hija y está chévere. Está bien, está bien. Bueno, está allí en las más vistas. Ahorita en Netflix tenemos, siguen estando, fíjate lo que hemos hablado. Como hubo un tiempo lo fue Pablo Escobar que sigue estando allí. Todavía sigue estando Pablo Escobar. La reina del sur y la tercera, el rey, sigue estando allí. ¿El rey era la de cuál? La de Vicente Fernández. Todavía todavía. Todavía está allí entre las puestas de Venezuela. Bueno, esa es más nueva. O sea, si está Pablo Escobar, ¿por qué me va a sorprender que esté el rey? Sí. La de Damer y también está Damer. ¿La has visto? Oye, vi ahí el primer capítulo y me encantó el personaje. Yo no la he podido ver después del segundo, pero porque me da un pelo de grima. Sí, claro, porque es muy explícita. Sí. Aunque dicen los productores que la verdad es que no es nada realmente explícita para lo que pudo ser por cómo era el personaje en la realidad. Y como ellos sí dicen, ellos sí son apegados a la historia de verdad. Realmente el personaje está muy trastornado. El actor sí es un tremendo actor, ¿verdad? Sí. También es una buena recomendación. Si no les tienen, digamos, pudor a estas escenas fuertes, es una buena recomendación ver esa serie. Mira, también como tendencia, de última hora, el presidente del Consejo Europeo dice que decidieron otorgarle a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. Eso ya va a subirle seguramente el tono a la crisis. Fíjate, y otra cosa que también viene de la Unión Europea y otra vez yéndonos a un tema más de entretenimiento en tema tecnología. También ellos decidieron que van a ponerle el ojo a la venta de televisores de un voltaje muy alto para evitar justamente bajar un poco el consumo y que estos nuevos televisores no estén subiendo cada vez más el consumo de electricidad. Ah, pero imagínate, eso tiene que ser ahora televisores de bajo consumo energético. De bajo consumo energético. Y hay algunos televisores que por la nitidez están teniendo mucha señal. Ahí ya nos está haciendo Paola que nos tenemos que despedir. Esa es la tendencia. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Vamos ahora, amigos, vamos a tener después de este buen tema, luego también de los compromisos comerciales, vamos a conversar con Verónica Raskin, queridísima amiga, locutora, animadora, también comunicadora. Ella está en el canal IBC y bueno, tenemos una riquísima conversación, un riquísimo intercambio musical con ella. After Office, en Mundo UR Radio. Viernes de Intercambio Musical. Amigos de Mundo UR Radio, voy a presentar a una persona en este intercambio musical que yo quiero con el corazón, una queridísima amiga. En su momento fuimos compañeras durante, bueno, en mi caso durante casi cuatro años en un programa que se llamaba Mujeres en Todo. Estoy hablando de mi queridísima Verónica Raskin. ¿Cómo estás, mi Vero? Feliz de verte, escucharte, no saben. Lo que me falta es poder dar un abrazo, pero es un abrazo virtual. No los debemos, no los debemos, mi Vero. Bueno, Verónica, ustedes la deben haber visto y escuchado. Ella está actualmente es conductora de La Buena Onda, transmitida por IBC, es licenciada en comunicación social, mención audiovisual, ITS U en publicidad y mercadeo, locutora, modelo, excelente persona. Bueno, una tipaza, una maravillosa, una de esas personas que, oye, que es una delicia trabajar, Vero. Yo creo que ese, tengo que decir que de mi vida profesional que, bueno, ya unos cuantos añitos, yo creo que esos cuatro años fueron para mí súper especiales compartir contigo con Albita. O sea, éramos un equipo, pero allí divino, divino, la pasábamos muy bien. Increíble. Y se aplicó aquello de la sororidad, porque quienes piensan que las mujeres entre mujeres trabajamos mal, déjenme decirles que para nada. Yo veo que tú, por ejemplo, ahorita también te llevas chévere con tus compañeras y, bueno, yo creo que eso se desmitifica precisamente haciendo, bueno, unos programas donde uno lo disfrute, ¿no? Sí, Mari, y además yo a ti te debo haberme inyectado esa dosis de ejercicio que siempre te tengo que mencionar en mis cuentos porque la gente cree que yo hago ejercicio de toda la vida y yo siempre les digo, no, eso fue Marisabel Párraga, que me dio el mejor consejo de mi vida. Es que eres fitness. Era que tuviera el morral listo para ir a entrenar y eso no se sabe, todos los días lo hago, mi Mari. No lo veo. Y es el mejor consejo que yo le doy a la gente. Estás durísima, estás durísima, pero aparte de eso, hiciste recientemente, bueno, de eso vamos a hablar porque a lo mejor parte de tu música tiene eso, un camino que es un camino, sí, donde hay muchos ejercicios, pero también es un camino espiritual como es el Camino de Santiago. Bueno, Vero, te cuento, este programa, esta parte del programa es una suerte de intercambio musical porque partimos al principio de que para conocer a alguien hay que escuchar su música. Yo tengo aquí algunos temas que yo aprendí de ti, pero bueno, ya te los vamos a poner. Pero bueno, ¿con qué vamos a comenzar? Siempre comenzamos con el invitado. Bueno, yo puse un tema que es tiburón, justamente. Ese es un tema que lo tengo en mi ADN. Desde que yo era chiquita, nosotros bajábamos a la playa e inmediatamente camino a la Guaira. ¿Qué escuchamos? Tiburón, un poco masoquista de parte de mis papás, ponernos tiburón para ir a la playa, pero es así, uno bajaba con su playlist de la salsa brava y ese era un tema clásico, tiburón. Rubén Blades, vamos a escucharlo de este disco icónico. ¿Te gusta la salsa, Vero? Me encanta, me encanta. Mis papás son melómanos, lo digo siempre muchísimo. A ellos les debo toda mi cultura musical y sobre todo de esa época de la salsa, de Rubén Blades, de Willy Colón, de La Fania. Todo eso lo viví y después tuve la oportunidad de hacer un programa como para conocer a todas estas leyendas musicales con las que había crecido y conocer mucho más de ellos y entender lo que había pasado con la salsa y cómo cambió muchísimo. No te escuchamos la última parte. Dijiste que, bueno, con estas leyendas tú las llegaste a entrevistar. ¿Cuál te llamó más la atención? Uy, no, mi Mari, imagínate. Tú sabes que es una a una ir entrevistando todas las leyendas de la salsa, desde un Larry Harlow, este, un, bueno, uno de los que me impactó es este Ray Barreto, porque me costó mucho esa entrevista. Estuve nueve horas esperando en el lobby del hotel. Él estaba resolviendo cosas de los músicos que no les habían dado el almuerzo, tú sabes, cosas de logística, de conciertos. Este, este, y finalmente tuve que esperar hasta las nueve de la noche, que me dio la entrevista antes de irse a la rinconada y desafortunadamente se enfermó después y a los pocos días falleció. ¡Guau! Y entonces dijeron que fue la última entrevista que le hicieron, fue la mía en Venezuela. Entonces, imagínate, fue en su hotel, fue una entrevista muy íntima, de hecho está montado, no por mí, por otras personas en YouTube, y fue un súper honor conocerlo, hacer esa entrevista, y siempre digo que valió la pena la espera. Pero así como él, imagínate, Larry Harlow me recibió en su casa, me enseñó cada foto y cada cuadro y cada premio que tenía colgado en la pared, me echaba los cuentos, nos hicimos amigos, y así cada uno, mi Mari. Entonces, para mí era como que un checklist uno por uno. ¿Cuál quedó pendiente? Rubén Blades, que lo conocí en varias oportunidades, pero el día que lo iba a entrevistar me vino la menstruación y me manché todo y me tuve que ir corriendo a mi casa. No, 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 qué cuento. Horrible, horrible. Y quien me salva es Santiago, y ahí empezó parte de nuestra complicidad. Pero sí, o sea, pero por ejemplo, Willy Colón era un mos para mí y también tuve la oportunidad de hacer una entrevista, todo un reto, porque fue justo después de Leonardo Padrón de Los Imposibles, después que se lanzó una hora en el camerino del poliedro de Caracas, después de dar un concierto con Leonardo, venía yo, y yo decía, este hombre va a estar muy cansado, no me va a dar lo mismo. ¿Qué le puedo preguntar que no le haya preguntado Leonardo? Y pues me felicitó, me dio las gracias, le enseñó una foto icónica que yo tengo de mi mamá con Rubén Blades y Willy. Y bueno, la verdad es que fue mágico y ya después me tuteaba de Verónica y me encantaba. Así que está muy, muy bien. Para las pocas personas que no lo sepan, Vero es hija de una gran periodista como es Leda Santo Domingo. Y bueno, tú sabes que es así, los periodistas somos salseros en su gran mayoría, salseros y rockeros. Entonces, que te hayas criado con salsa, pues no me extraña. Mira, como esto se trata de un intercambio, yo te voy a poner mi tema. Vamos a escucharlo. A ver. Ese es un tema de los años 90, es los 10.000 maníacos. ¿Te gusta también la música anglo, Vero? Pero, por supuesto, acuérdate que yo me mudé a los 9 años a los Estados Unidos y por supuesto que crecí, aunque esta es más de esta época, ya estaba en Venezuela con los 1.000 maníacos, pero los 10.000 maníacos, sí, pero me encanta, es maravillosa, maravillosa. Bueno, es bueno que contemos eso también, Vero, tú fuiste, tú estuviste en Disney, ¿cuál fue? Tú estuviste en Disney, ¿verdad? Ese fue el primer programa de televisión que hice, sí, el Club Disney cuando tenía 16 años. ¿Cómo llegas allí? Ahí arrancó todo. ¿Cómo llegas allí? Ay, bueno, hice un casting que mi mamá primero me había prohibido hacer. Erika Johnson vio una foto mía en el escritorio de mi mamá, estaban buscando chamos, adolescentes, y ella dijo, ¿por qué no mandas a tu hija al casting de Disney? Y mi mamá dijo que no, que yo estaba estudiando, apenas estaba en tercer año. Entonces, bueno, cuando me lo contó después que sale el programa, yo me molesté mucho, le dije, oye, mamá, ese programa me hubiese gustado hacerlo, se parece a mí, a mi mamá, me gusta Disney. Dile, bueno, en otra oportunidad. Y resulta que la oportunidad llegó a los ocho meses, que se va a una de las animadoras. Erika le vuelve a decir a mi mamá, y mi mamá me dice casi que un día antes, ah, por cierto, mañana hay un casting, el que tú querías, pero yo no te puedo llevar, así que va a ver cómo haces. Es en la campiña. Y yo agarré un taxi, y me fui para mi casting, en mi vida había hecho un casting. Y bueno, lo que es el cura, va para la iglesia. Sí, señor. Porque yo estaba aterrada, llamaron a todos los chamos, bellos, hermosos, modelos, que hacían todos los comerciales de todas las marcas más icónicas del país. Y cuando yo empiezo a ver a todos esos, que para uno casi que son celebridades, y los veo frente a la cámara, súper desenvueltos, y diciendo todos los comerciales, y pasarelas que han hecho, yo decía, ¿y qué voy a decir yo si yo no he hecho absolutamente nada? Entonces, yo opté por decir que no había hecho ningún comercial, que no había hecho ninguna pasarela, pero que me sabía todas las canciones de Disney. Empecé a cantar, a hablar de las películas de Disney, a hablar como Mary Poppins, a hablar de los personajes de Disney, y por supuesto, rompí con todo lo que venían siendo los casting súper aburridos, y se encontraron con una chica de Disney de verdad. Y es que era verdad, yo no tenía que fingir nada, yo era fanática de Disney. Siempre te gustó. Mira, este baby... Y además le gustó el hecho de que hablar inglés. Es que eso te iba a decir, porque tú eres prácticamente bilingüe, ¿no? Y bueno, esto te facilitó y te abrió las puertas para muchísimas cosas. Después de Disney, ¿qué vino? Después de Disney me retiré, mi Mari, yo quería seguir estudiando, estaba pasando por esa etapa de adolescente, era rockera, entonces ya el hecho de que me dieran Club Disney, qué fastidio, ya yo no me sentía tan Disney, tan infantil, era ya un adolescente rebelde, como todos los adolescentes, rockera. Entonces, imagínate, yo quería estar con los grupos, con sentimientos muertos, con zapatos tres, bailando escada, con desorden público, rumbeando, y decidí terminar mi carrera y estudiar y no tener que trabajar. Pero apenas me gradué, otra vez mi papá, bueno, ajá, ¿qué vas a hacer? Vámonos a trabajar. Sí, a mí no me dejaba mucho quieta. No, bueno, yo creo que tú tampoco querías estar quieta. Este tema que viene a continuación, ¿de qué se trata? Ay, mi banda, mi querida banda U2. Esa es de esa época adolescente, un poquito más joven, ahí todavía estaba en los Estados Unidos. Vi un concierto, Under the Red Blood Sky, de U2. En ese momento no entendía mucho la letra de las canciones de Larry Mullen, que me enamoré, me enamoré de la banda, quería ser rockera, quería ser baterista, empecé a tocar batería con una baqueta. Ay, qué cómica. Sí, sí, yo quería tocar la batería con Larry Mullen al lado, por favor, y U2, y bueno, además en esa época se vio que fueron a Chicago. Pero no eras una rockera metalera, tenías mucho charme, como siempre has tenido, o sea, porque una rockera con YouTube es otra cosa. Bueno, pero me gustaba todo, me gustaba ACDC, me gustaba Metallica, pero U2 era la banda como que más rosa, más suave en esa época, y sí, me gustaba, y fueron a dar un concierto en Chicago, todo el mundo fue, pero yo tenía 14 años. Entonces, por supuesto que no me llevaron, y cuando yo veía a todo el mundo con las camisas, yo andaba muy picada, y siempre me quedó la espinita que tenía que ir algún día al concierto de YouTube, pero siempre las giras eran como que en Europa, o sea, como que no coincidía, pues. Pero finalmente me saqué esa espinita y bien sacaba, bastantes veces. Bueno, yo te voy a poner el siguiente tema mío, vamos a ver qué va a sonar a continuación. Bueno, aquí me lo ponchan de sorpresa también. Mira, yo tengo que echar este cuento. Miren, yo no conocía esta banda, esta banda la conocí por Verónica Raskin. Es Cultura Profética, ¿te acuerdas? El concierto de Cultura Profética que tú fuiste a cubrir, esa entrevista maravillosa que hiciste para Globovisión, y yo no sabía, y ella me decía, Cultura Profética, ¿qué es eso? Es que es eso, Vero, te metiste a Mística, eso era Cultura Profética. Bueno, cuando escuché, cuando me hiciste escuchar Cultura Profética, ya no hubo vuelta atrás, y cada vez que escucho Cultura Profética, de alguna manera siempre me acuerdo de esa época, Vero. Qué bello. Te gusta Cultura Profética, por supuesto. Pero por supuesto, no, no, es que para mí es muy difícil, porque de verdad, yo me apasiono mucho con la música, y me gusta saber la historia de las bandas, y las agrupaciones, y de lo que hablan, entonces, sí, con Cultura Profética, a mí me gusta el reggae, y escuchaba Bob Marley, y muchas otras bandas, Steel Pools, para ir a la playa, porque es ese reggae, es lo que me conecta con el mar. Entonces, claro, cuando descubrí Cultura Profética, me encantó, y que fueran latinos, o sea, me llamó mucho la atención, y me parecía excelente el trabajo que estaban haciendo, pero no eran las bandas que más se promocionaban en el país. Entonces, sí, éramos como medio groupie. Nadie la conocía. Éramos como groupie al principio, sí. Sí, sí, nadie la conocía, yo me acuerdo que llegaste, entrevisté a una banda buenísima, Cultura Profética, y Alba y yo, si Cultura Profética, ahora se metió a Mística, pues bueno, y veron así, hasta que la pusiste y dije, ya lo entendí todo. Sí, sí, ¿no? Y hoy en día, bandas como Rahuayana, que han hecho conciertos con ellos, fui a verlos a los dos juntos, y bueno, y fíjate, o sea, ellos son bandas que están, bueno, ya no empezando, pero que le rinden mucho respeto a Cultura Profética. Mira, bueno, ponme tu tema, el que viene. ¡Ay! Mecano. Cuéntame de Mecano, porque tú estabas muy jovencita con Mecano. Bueno, tú sabes que vivíamos fuera, entonces nos mandaban los cassettes de las cosas que estaban sonando en Latinoamérica, es decir, nosotros en Los Ángeles, lejísimos, y nos mandaban el cassette de Desorden Público, el cassette de Karina, el cassette de Kiara, y el cassette de Mecano. Entonces, claro, además esos son, porque allá no llegaba mucho esa música latina, de repente llegó después un Luis Miguel, para que tú veas, y fui a un concierto con Karina y Luis Miguel, pero donde Luis Miguel era el telonero de Karina. No te creo. Porque la tienda famosa era Karina. No puede ser. ¿Qué cuento tan bueno? No, no, no. Es demasiado bueno, porque además yo fui a ver a Karina. ¿Y tú le recordabas eso a Karina, que está allá en Miami? Sí, sí. Una vez se lo conté y le dije, mira, yo recuerdo que como mi mamá era periodista, teníamos pases para ver a los artistas atrás, y ella, por supuesto, venezolana, Karina, y tal, la fue a entrevistar, y andábamos en el backstage. Pero yo recuerdo que estábamos en el primero de frente, haciendo como bordeando para entrar al backstage, y yo veía al chico, a Luis Miguel. Pero claro. Este tipo es bueno. Esa canción me gusta porque era una versión que yo sabía en inglés, pero estaba, y estaba como para mí, porque era adolescente. Claro, estaba allí. Estaba chiquitico, chiquitico, y yo no dejaba de verlo, y no dejaba de verlo, y con su copeta y su melena. Y bueno, estuvimos ahí porque, bueno, yo era fanera de Karina, nos tomamos las fotos con Karina, estuvimos ahí con Karina, chévere, pero yo no dejé de quitarle el ojo, y como que empecé a seguir a Luis Miguel, desde esa época. Entonces yo digo, guau, qué increíble, porque después se montaba Karina. Qué increíble, qué historia tan buena. Mira, nos pensaba escribir un libro con todos esos cuentos, Vero. Oye, no, mi madre, no lo había pensado, la verdad. Pero tienes que escribirlo, tú tienes demasiados cuentos de los artistas. Bueno, pero no sé, yo siento que todo ya se sabe. Porque bueno, si no, tú me lo echas y yo te lo escribo. Bueno, pero es buena idea, buena idea. Eso puede ser una materia pendiente, escribir un libro de las anécdotas de la música. Sí. Bueno, mira mi siguiente tema. A ver. Y mira lo que vamos a recordar. Ay, pero no te eché el cuento del becano al final. Ah, bueno, el cuento del becano al final. No, que nos encantó muchísimo, por supuesto, todo lo que hicieron, y además lo transgresor. O sea, esa historia de Cruz Navaja, a mí me pareció insólita cuando la entendía. Y decía, pero cómo es posible, qué es eso, y después termina muerto, no puede ser. O sea, drama. Fidelidad. Total. Y casualmente la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos en el concierto de Ana Torroja, y no sabes. Una maravilla, ¿no? Es que realmente es todo el soundtrack de la vida de uno. Sí. La gente estaba vuelta loca, ella es una maravilla. Entonces realmente me encanta, me encanta Mecano, me encanta Ana Torroja, y me encantan todas las canciones que hicieron en esa época, y cómo se sostienen con el tiempo. Mira lo que te voy a poner, Serrat, está de gira. Ah, yo sabía, yo sabía que tú eres una de Serrat. Te voy a poner a mi novio Serrat. ¿Y por qué te voy a poner a mi novio Serrat? Ese tema es muy lindo, se llama Los Locos Bajitos. Y yo recuerdo cuando nuestros hijos todos estaban bajitos y eran chiquitos. Miren, nosotros nos hicimos tan amigas, Vero, Albita y yo, que nos fuimos a hacer rafting con nuestras familias en Barinas. ¿Te acuerdas, mi Vero? Por supuesto, inolvidable. Inolvidable. Y estaban nuestros locos bajitos, estaban tus niñas chiquiticas. Estaba, bueno, mi niño Ander no lo dejaba montarse el rafting, porque todavía era muy pequeño, entonces lo tenía que agarrar el señor de la balsa. Estaba Aitor también pequeño. Palma. Alay, sí, tus niñas estaban muy chiquitas. Y Ander, y Alay, pues era una señorita como de 15 años. Y fue un viaje, bueno, estaba Dani también pequeño, tenía más o menos la edad de mis hijos. Fue un viaje inolvidable con nuestros locos bajitos y nuestros maridos. La pasamos increíble. Yo me acuerdo de un día que regresamos a hacer rafting, que habíamos dejado a Salma, y dije, ay, ¿qué estará haciendo a Salma? Y la damos en una piscina y apareció corriendo ahí, desnudita. Sí. Y me dijo, y esa foto está por ahí, entonces me dice, mamá, y yo andaba por ahí desnudita. Y yo, ay, hija, claro, eres una niña. Tenías dos añitos, eras enana. La pasamos demasiado bien. Ah, increíble. La pasamos demasiado bien. Qué belleza, qué belleza. Tú sabes que Serrat dio un concierto, eso lo recordé porque vino Soledad Bravo, y quien la lleva es su sobrino, que está casado con mi prima Cati. Y entonces estaban contando anécdotas de Serrat, que Soledad Bravo es una de las pocas artistas así venezolanas, grandes, que cantó con Serrat y que Serrat muere por ella. Bueno, déjame decir. Diciendo que debería cantar con ella en ese concierto, pero está bebe. ¿Viste ese concierto de Soledad, que fue una belleza? Aquí lo tuvo en Caracas, está estupenda ella, con una voz todavía pues maravillosa, privilegiada. Uno de los conciertos más bellos que yo he visto últimamente. Realmente es un privilegio tener a Soledad. Mira, ya me están haciendo señas que nos quedan pocos minutos, así que, ¿con qué te quieres despedir? Dilo y aquí lo buscamos. Bueno, nada, tiene que ser la canción con la que siempre tengo que despedir, que es la de Willy Colón, que es Toma mi mano, porque esa es la canción del final. No la he escuchado, vamos a escucharla, no la conozco. No, 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 pero yo no te puedo develar la canción. No la he escuchado, no la he escuchado. Mari, tú tienes que prestarle, pero atencioncísima a esta canción. Lo voy a hacer spoiler porque ya tenemos que despedir. Esta es una canción que tú la escuchas y es un señor, una persona que está todo el tiempo, o pareciera ser una persona, que está todo el tiempo vigilando a otra, como si fuera una especie de amante que está esperando su oportunidad para conquistar a esta persona. No, yo te espero y no hay tal cosa. No, yo te estoy esperando, te estoy esperando. Y resulta que al final lo que te está esperando es la muerte. Ay, Dios mío. Ah, esa es la que dice, yo soy la muerte. No, yo soy la muerte es una, pero este es que al final dice, porque yo, yo soy la muerte, al final. No, 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 tienes que escucharla, mi Mari, pero así con un, tú sabes, con algo para que, tú sabes quién me hizo entender esa canción. Nada más y nada menos que nuestro gran Eli Bravo. Eli Bravo y Polo Troconi. Estábamos rumbeando un día y pusimos esa canción y vamos a prestarle atención a la letra. Yo la había bailado, pero no le había prestado atención y de ahí quedé marcada para siempre. Estás con dos filósofos y melómanos. Sí, melómanos de los nuevos tiempos. Qué maravilla. Bueno, mi Vero, te quiero mucho, tú sabes que desde aquí se te extraña muchísimo, por favor, véanla, síganla, no hablamos de tu viaje. Esto merece una segunda parte, así que la vamos a tener. Amén. Una segunda parte con un segunda, otros temas que no pusimos aquí. Para mí, un privilegio y un gusto haber conversado contigo. Mi Mari, el placer es mío y buenas noticias. Pronto creo que lo podemos hacer en vivo, porque creo que voy pronto en unos mesesitos a Venezuela. Por fa, por fa, te tendremos aquí y por supuesto rubiaremos juntas nuevamente. Le decimos al Vita y nos vamos a las tres. Ay, qué rico, qué rico. Un beso, mi Vero, te quiero mucho. Mi Mari, gracias a ti y a todo tu equipo. Un beso, los quiero mucho y los extraño un montón. Bye, bye. Chao. Soy la muerte.